¡Venga! ¡Eh! ¡El pelón! ¡Denle el pelón de él! ¡Venga! ¡Venga! ¡3, 2, 1! ¡Venga! ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede en la pelona? Yo estaba así, pero no me gritaban, eres una zorra ¿Qué sobra? Parece pecado, pero siempre te lo ahorras Cállate, trapero que no improvisa, miro tu rap y lo hago ceniza Allá donde vivo, si ves a alguien pelote, tiene que dar más miedo que risa ¡Venga! 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 ¡3, 2, 1! ¡Venga! Y yo estando pelona me doy miedo, al chile dejando de risa ¡Qué asobro! ¡Qué miedo! Entonces tú tampoco me das miedo Me das risa, pañazo, solamente de pobre hielo ¿Sí? De pobre hielo ves como me esmero, me esmero Y me pongo más fuerte, inerte te veo Hermano, mi rap yo lo recreo Lo recreas como el recreo, el recreo te desampea Solamente con el dicho es abuelo, te quinas toda la torta Es un recreo único siente, pero solamente yo me esmero ¿Qué no ves que me vuelvo más fuerte y dejo tu cuerpo inerte? Hermano, me toca antes y se muere, en el que ya hay la muerte Pues la muerte a mi siempre me persigue y aun así yo siempre salgo, siempre viviente A mi me da miedo toda esa porquería, la porquería llega, pero nunca me duele No te duele cabrón, mira mi acción, lo más de otra acción tras de la acción Yo me tope a la muerte, no hay pedo vamos en la misma dirección Y cuando sigo el mismo camino, ahí va mi mamá y ellos estaban de testigos Saluda a la muerte, saluda a tu madre, pero nunca llegó tu padre Estaban de testigos, les saqué los ojos pa' que no estuvieran contigo Le pego así, prueba para ser mi amigo, sé que suena algo retorcido 3, 2, 1, tiempo Si te quito los dedos no te veo, me miro a un espejo y aun así veo todo mi reflejo Entonces siempre llega el muerto, abrázame lento, porque siempre espero al amor sincero Siempre, siempre, amor sincero, siempre, siempre, pobre pendejo Debes estar tristes y siempre están viendo tu reflejo Bien ¿Listos? 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 3, 2, 1, 2 T 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Sraça aquí, VAR ¡Josotros le deseos! merci, VAR Y kite y Jok y tarjo 10, 2 ¡GRES, landed, no nos ponemos muy